La cosa suena raro... Lo siento Novo Entertainment Entretenimiento para Novo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment No sé por qué miran para otro lado Que no les engañe, está su laptop Hay memes En esta ocasión me encuentro aquí con el buen señor Thor Sí, se llama Thor, aunque ustedes no lo crean Hola Su primera vez aquí en el canal, a pesar de que ha lo invitado y no ha querido venir Ay, no es cierto, no me has invitado, puñetas Y por supuesto, nos ayudó con la cámara en esta ocasión Hola Porque el señor David sigue desaparecido Y el señor Damián, pues, ya lo despedimos también Es que no pagan horas extras El día de hoy les traemos nuestra reseña sobre The Cloverfield Paradox La nueva película de J.J. Abrams De este universo que creó desde el 2008, me parece Con la primera película Creo Y que prometía revelar nuevas cosas sobre estas criaturas Que hemos visto en las anteriores películas Y también la conexión que tiene Esta película que había sido anunciada con el nombre de God Particle Y que se supone se iba a estrenar en el cine De repente nos sacaron la sorpresa de que iba a estar en Netflix Y pues fue de un momento a otro Ya que se supone se presentaría el trailer en el Super Bowl Y de repente nos dicen que iba a estar ese mismo día en Netflix Es que a pesar de que creo que invertir en el Super Bowl es algo caro Es como muy inteligente lo que hizo Netflix y Paramount Que es esta asociación medio extraña que hicieron Que está padre, ¿no? Que Netflix vaya creciendo así Pero sí vi que sacaron el trailer en el Super Bowl Y fue como de, no, pues estuvo padre O sea, bueno, en el video hay algunas reseñas, ¿no? Fue como de, güey, es que fue brillante Porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Después de atascarnos del Super Bowl, ta, ta, ta Y fue como el gancho, ¿no? O sea, hice más inteligente volviendo a lo que empecé Como que invertir en algo que es caro Pero que sea como tu único medio de publicidad Porque sabes que va a ser ampliamente difundido Y que vas a crear una expectativa como inmediata, ¿no? O sea, que a lo mejor no la traes como las películas que conocemos, ¿no? Que ves anuncios y anuncios y anuncios Y dices, ah, no mames, quiero verla Como Maze Runner, güey, quiero verla Y faltan tres años, ¿no? La chingada Pero dices, ah, no mames, mira esto padre, vamos a verla, ¿no? Entonces se me hizo inteligente, güey Efectivamente, fue una buena idea en ese sentido Lo que se dice ahora también Es que ya sabían que no iba a ser tan bien recibida Porque de hecho la película ha recibido en su mayoría malas críticas Y entonces piensan que esto fue una buena estrategia Porque si se estrenaba en el cine No iba a generar las ganancias que requería Y al estar en Netflix iba a llegar a más gente Digamos que iba a llegar más a la fuerza, por así decirlo Al target, ¿no? Ajá Y finalmente están recibiendo ganancias de ello Eso es lo que se dice Yo sigo pensando más como tú lo dices Y efectivamente fue una buena estrategia Y también considerando que este año se espera la cuarta parte De esta serie de películas Ah, no mames Entonces ya dos películas en el mismo año Pues si no es ganancia Entonces no sé qué sea Esta película se trata de que en la Tierra Hay una crisis energética Que tratan de solucionar Enviando a un grupo de científicos al espacio Para que hagan funcionar una especie de colisionador 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 Colisionador, caramba Para que les provea energía Las cosas se van a complicar Y bueno, la película se trata de estos personajes Que van a tratar de solucionar el problema que generaron Esta película mayormente ha recibido muy malas críticas Debido a su historia precisamente Y al hecho de que para mucha gente No termina de solucionar los problemas O más bien la relación entre el resto de las películas Y efectivamente sin dar tanto spoiler Si bien trata de dar respuestas No termina de hacerlo por completo Y aparte se siente que están A la fuerza en la película Y esa es una queja que ya se tenía desde la segunda Precisamente Y de hecho si no me equivoco J.J. Abrams había dicho Que la segunda película Era una que tenían por ahí guardada Y que decidieron mezclarla con el universo de Cloverfield Básicamente Ah, me fui a comer un sandwich Y vi ahí el libreto Y algo así Puede funcionar Pero ahora En parte yo digo que está bien La manera en la que están estructurando este multiverso ¿Por qué? Porque nos están regalando Historias independientes Dicho de Precisamente en universos distintos Cada una tiene su historia Su conclusión por así decirlo Y en esta nueva entrega Nos revelan Por qué sucede esto Y a lo mejor puede haber gente Que no comprenda de esta manera Que espere que todo sea Cierta historia Digámoslo Lineal Que prefieren que todo esté completamente conectado Cuando esa no es intención La intención es tener precisamente Un multiverso Que esta película nos revela De cierta manera La causa de todo esto Que es precisamente Estos astronautas Que experimentan Con el Colisionador Colisionador Se supone que le dan al bosón de Higgs Se supone que desmadran eso Y Es que mira Científicamente Wey Crashé demasiado O sea Creo que una de las cosas Es que En cuanto a ciencia Dices Ok ¿No? La película te plantea No sé ¿Ya vamos a abordar eso o no? Sí Ok La película te plantea esto De repente dicen No pues esta madre es Diez mil veces más potente O mil veces más potente No me acuerdo cuánto Que un colisionador de la tierra ¿No? Sin embargo Es muchísimo más chiquito Que un colisionador de la tierra ¿No? Eh Además Se supone que Que hay una crisis energética Por el petróleo Y ellos llevaron Petróleo Combustible No sé No sé Combustible Digámoslo así Este Para hacer funcionar Esa cosa ¿No? Llevan un año Sin que esa madre jale Dos de hecho Dos años Wey ¿No? Entonces Dices Ok Hay una crisis abajo Y tú como ¿Cómo carajos Haces funcionar esto? Que requiere una energía brutal Y Y Y es como de Y abajo te estás peleando ¿No? Que No sé Siento que la historia Tenía mucho potencial Pero creo que no la estudiaron Lo suficiente Para desarrollarla correctamente Ahora el punto de todo esto Era precisamente Hacer funcionar Como diera lugar El colisionador Para crear energía gratis Para todo el mundo O sea A fin de cuentas Digamos que El riesgo que estaban corriendo Estaba justificado Sí Pero Ya entrando así de lleno Con la historia La película trata de eso Y ya de ahí Te lo combinan Con viajes A otras dimensiones Y eso Y de hecho Por lo que he leído En muchos comentarios Gente se queja De esa parte De la historia Pero lo que me hacen entender Es que No entendieron De que iba la película O Como es que Pasaba todo Todo lo que estaba ahí Sí Entonces Ya sea que Si no investigas Un poquito O no te fijaste En las otras películas O Hasta yo digo Que ya es algo De conocimiento común Entonces No puedes criticar Esta película Por no haberla entendido Creo que El principal problema No es tanto que La gente No la haya ¿Cómo se llama? O sea Como que no tenga Un par de aguas ¿No? Siento que Más que nada Como que No lo desarrollan bien O sea Hablándose por ejemplo De Interestelar ¿No? En Interestelar Te explican Bien O sea Por qué pasa Lo que pasa ¿No? O sea Por qué pasa Cada suceso De repente O sea Por qué De repente Ve a estas madres En el polvo Y Por qué O sea Te explican ¿No? Que 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 es lo que pasó Y aquí de repente Como que Te dicen No pues es que hubo Un viaje dimensional Y dice Ya No Y ya O sea Y esa es la La explicación ¿No? O sea Como que Falta que Te metan Más A esta teoría Que O sea Si bien La puedes conocer O no Conociéndola Creo que Te deja Con muchos huecos O sea Porque dices Ok ¿No? Va Viajaste a otra dimensión Eso lo entiendes ¿No? Creo que Eso es como decir Su explosión esta Los hizo viajar Pero de repente Esos pequeños detalles Que pasan Que dices ¿Y por qué Esto está aquí? ¿Y por qué Esto está acá? ¿Y por qué No esto está acá? Como que No acaban de machar bien ¿No? Prácticamente Intentan Explicar todo esto Con una sola escena Prácticamente Es una sola escena La que justifica Lo que ha pasado En las tres películas Y a esa escena Hay que ponerle atención Porque si no De plano No entendiste Nada No entiendes No No tiene sentido En este video Pero también Precisamente Esta única escena Te la ponen Como de un lado Y puede que Incluso Ni siquiera Le prestes atención Si le hubieran Dado más Por así decirlo Protagonismo A esta escena Es una manera De decirlo Entonces Más gente Hubiera entendido Esto Pero ciertamente Esa única escena Que era Lo más importante De la película Porque explica Todo lo del multiverso De Cloverfield Es eso Y ya A eso voy Fíjate O sea Yo si le puse Atención a esa escena Ok Pero al final Del día Como la tomas Yo no he visto Las otras dos películas Pero como la tomas Como un hippie Que está diciendo Locuras Para vender su libro Precisamente Es uno de los huecos Que deja Porque no se sabe Cómo es que este tipo Desarrolla su paradoja En qué se basa Cómo es que sabe tanto Y siendo la clave Importante de este multiverso Hasta ahí lo dejan Y ya con las escenas Finales De la historia En la tierra Con la que todavía Tratan de justificar Más Que es una película De este multiverso Pues ciertamente Se siente Que es puro Como relleno Por así decirlo Puro relleno Algo muy forzado Yo insisto Era una historia Que tenía mucho potencial Que no supieron Desarrollar bien Ahora no sé Si habría funcionado Mejor Si desde un principio No se hubiera dicho Que era parte Del universo De Cloverfield Como le hicieron Por ejemplo Con Prometeo Se rumoraba Que era precuela De alguna saga Incluso si se dijo Que de Alien Pero jamás se confirmó Y fue hasta el final De la película Que efectivamente Se confirma Entonces yo creo Que se hubiera manejado Mejor Este Este secreto Esta unión De las películas Habría sorprendido Y no habría sido Una decepción Como lo fue Por lo que entiendo Esta película Pasa en el pasado De todo este universo En el futuro En el futuro De hecho De hecho Como eslogan De la película Era todo Inición En el futuro Lo que explica Este tipo En la entrevista Precisamente Es que Lo que hicieran Estos tipos Si salía mal Desgarraba El tejido De espacio Tiempo Y dimensiones Y todo Y podía afectar Todo tipo De dimensiones Eso es lo que Se explica Con esta teoría Y entonces Eso justifica Por qué Hay un monstruo En esa película Por qué hay una invasión En esta otra Por qué va a haber Otro Problema de monstruos En la siguiente película Que va a estar ambientada En la segunda guerra mundial Ok A partir de ahí Se justifica todo Entonces todo Inicia en el futuro O sea La película se llama The Cloverfield Paradox ¿No? Y Al final del día No te explican Cuál es la paradoja ¿No? O sea No te lo No lo entiendes bien ¿No? O sea De repente Los El grupo este De astronautas Dice Ah no Pues este Estamos en The Cloverfield Paradox O algo así ¿No? Y ya ¿No? O sea Otro de los problemas Con la película Que O sea Yo no la odié ¿No? Personalmente Mi opinión es que Está bien ¿No? Pudo estar mejor Pero también Pudo estar peor ¿No? O sea Al final del día Te entretiene ¿No? El problema es que Hay demasiadas historias Efectivamente Que toman papel En la película Y ninguna La profundizan O sea ¿A qué voy? Los personajes No te llegas a encariñar Del todo Con ninguno ¿Ok? O sea Son demasiado Efímeros ¿No? ¿Por qué? Porque a ninguno Lo entiendes Realmente No entiendes Bien sus motivaciones No entiendes Qué están haciendo Y de repente Está la historia Principal Que es la De estos astronautas ¿No? Y de repente Está la historia De De la protagonista Protagonista Y de repente Está la historia Del negrito Bueno Del esposo De la protagonista ¿No? Y luego está La historia Que De la niña ¿No? Porque Y luego está La historia De la otro planeta ¿No? Y luego está O sea Hay tantas historias Que de repente Toman papel Que no entiende O sea Sí Las llegas a entender Pero No las Sientes Como con profundidad ¿No? Definitivamente El fuerte De esta película No es los personajes No Y siento Que llega a rayar Un poco En clichés Con respecto a eso O sea Si finalmente No desarrollan A ningún personaje Más que un poco A la protagonista Y a su familia Entonces Recobren a clichés Para justificar Las conductas Del resto De los personajes Y entre Entre estos personajes Tenemos al Villano Entre comillas Que se nos llega a presentar En cierto momento Que de hecho Me parece Más justificable De todos Yo entiendo La razón Por la que empieza A hacer todo Su relajo Y esto prácticamente Es todo el desarrollo De personajes Que vamos a ver En la película Fuera de ahí Lo digamos Rellenan Con clichés Típico Alemán Y No sé si Ruso No recuerdo De qué era Está horrible Malo Sí, eso es demasiado Estereotípico O sea Está súper cañón Ah Además Otro problema Que siento Es que En la nave Te das cuenta Que es ilógico Que O sea De repente Si hay un Como capitán Pero no lo ves En la película O sea En la película La gran mayoría Del tiempo No sabes Quién está al cargo Sirve más bien Como de mediador Por eso Porque dejaba Que al final Todos se organizaran Pero cuando ya era Estrictamente necesario Ya se metía Y yo estoy al mando Ni siquiera ahí O sea Nada más al final De la película Se metió Y dijo Yo estoy al mando Y ya es lo que sea Porque en el resto De la película Hay putazos Y le vale madre Es como Están partidos Tú eres estúpido Tú eres más Y se rompe Ya seamos amigos Todos Y ya O sea Como que no hay Alguien a cargo Y creo que Para una misión Que en este caso Es tan importante Por lo menos Debería haber Unos tres cargos O sea Uno para arriba Abajo Y acá O sea Cada quien hace Lo que se le pega La gana en la película En mi opinión La película es buena No es una maravilla Y de hecho Se me hace la peor De las tres Para mí La mejor ha sido La primera Porque me gusta mucho Este tipo de películas En las que los personajes No saben que está pasando Y de hecho Se me hizo algo Muy Muy creativo Muy bueno Todo el hecho De que estuviera grabado Pues como si fuera En la vida real ¿No? Todo con cámaras Con teléfono Y todo Pero me acordé Que tú no lo has visto Pero a mí me gustó Mucho eso La segunda Te tiene Ya sabiendo que era Una secuela Entre comillas De Cloverfield Pues te tiene Como que a la espera Y te tiene ese misterio De saber Qué es lo que está pasando Fuera de De Donde están Los personajes principales También el sentido Funciona bastante bien Mi queja con la segunda Es el final Que es bastante Bastante malo Si justifica su conexión En el universo Cloverfield Pero ya Hay algo más Con la protagonista Que podrían haberse Ahorrado En la película Y esta tercera Intenta contar Su historia Principal Pero falla Al hacerlo Por falta de detalles Como que se apresuraron Al momento de contar Todo Su mal manejo De los personajes Y al final Pues te clavan Que es una película De Cloverfield Y pues Pasa por esto Entonces efectivamente Podrían haberla Desarrollado mejor Podrían haber tratado Mejor su conexión Con el resto De las películas Que repito A mí es algo Que me ha gustado Cada película Tiene su universo Distinto Su historia distinta No tiene por qué Concluir ahí Y de hecho En ninguna película Sabemos realmente En qué concluye Dejan finales abiertos Y si si es una manera De crear más Productos Más películas Más historias Ya sea que lo quieran ver Como un método De explotación O simplemente Disfruten de estas historias Que son individuales Yo creo que si Si disfrutan Estas películas Por separado Y no precisamente Esperando La historia Completamente conectada Las pueden disfrutar De buena manera Esa es mi conclusión A mí me gustó Yo le pondría Un 6-5 Considerando Todos los defectos 7 Si soy Si doy Por mi pura Opinión Personal Pero Siendo más Como he sido Estricto Pues si La dejo Con un 6-6-5 Considerando Todos los problemas Que tiene la película Es entretenida No es de terror Efectivamente Para nada Wikipedia te miente Nada que ver con el terror Nada, nada, nada Totalmente ciencia ficción Entretiene un rato Puedes aprender A disfrutarlas Si le das su oportunidad Pero no es una maravilla Entonces yo la dejo así A mí también Me gustó Se me hizo entretenida O sea No se me hizo una maravilla ¿No? Tomando en cuenta Varios factores ¿No? O sea Realmente el manejo De cámaras Es decente Sin llegar a ser Bueno O sea Extraordinario ¿No? Por ahí tiene algunas fallas Pero Se disfruta ¿No? Los efectos están bastante bien hechos ¿No? O sea No hay como Nada incómodo Al ver La banda sonora No es extraordinaria Pero funciona bastante bien Con la película Pudo estar mejor O sea Sí Creo que Mi opinión es que Pudieron haber hecho Una banda sonora Que te ¿Cómo se dice? Inmergiera Inmergiera Que te metiera más En la película Que te metiera más En la película ¿No? Pero realmente Es una banda sonora Que va acorde No hay nada Que no mache Ahí está Sé que Estamos desde hace Hola amigos En esta ocasión Tuvimos un problema Con la cámara Sí Creo también Que El problema Es El manejo De demasiados personajes Como en la trama En las tramas principales O sea Al grado de que Yo no me acuerdo De los nombres De todos Es más No me acuerdo Creo que ni a la mitad ¿No? O sea El manejo de tantos personajes Sin darles profundidad A cada uno Como que Así hace que se pierdan El manejo de tantas tramas Hace que se pierda La La película Esta parte de Tratar de introducir Como Que es parte de Del universo Cloverfield ¿No? También Creo que Hace que Que se pierda En sí La esencia De la película Pero realmente Creo que es una película Que Que te Que te Entretiene ¿No? O sea La disfrutas Si vas con la idea De De irte a extraer un rato ¿No? Bueno De extraerte un ratito ¿No? Palomera Esta palomera Básicamente ¿No? Yo Igual que tú Yo creo que yo Si le daría Un 6 O un 6.5 Le damos el 6.5 ¿Vale? Si Estamos en 6 6.5 ¿No? Porque O sea No es una película Así que diga Asquerosa Pero tampoco es una película Que digas Quiero ver 40 veces ¿No? O sea Y ver Y ver Y No No Entonces Se disfruta Si vas con esa idea ¿No? Y pues hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Síganos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Aquí YouTube No olviden comentar A ver que Que otro contenido Quieren ver ¿No? O sea Creo que es importante Ustedes pueden decir No pues va a salir tal película Y tal tal Y me gustaría Que hicieran una reseña O Que Dijieran O sea Si quiere adelante Creo que para Lalo Es muy importante Un agradecimiento A señor Thor Que nos pudo acompañar Para esta reseña Y ya Sin nada más que decir Por mi parte Ahí es todo Yo soy Lalo Fonseca Yo soy Thor Lezama Y hasta aquí el video de hoy Hasta luego Bye Hasta luego Chau Lalo Fonseca